Hemos visto entonces en videos pasados que la pancreatitis puede ser una complicación grave de la inflamación pancreática y que también algunos pacientes pueden tener pancreatitis en respuesta a algunos medicamentos e intervenciones. Pero ¿cuáles son estos medicamentos y por qué van a dar pancreatitis? El mecanismo no es completamente entendido, a diferencia de otros videos en los que hemos hablado de medicamentos que causan algún evento adverso. En el caso de la pancreatitis no se ve bien, pero las tres principales teorías es que estos medicamentos, uno, causan edema de páncreas, es decir, llenan de líquido inflamatorio las células del páncreas y eso lleva a que se activen las enzimas y por supuesto que también se obstruya el conducto de salida causando la inflamación y la autodigestión del páncreas. Número dos, tienen toxicidad directa, es decir, van a lastimar a las células del páncreas, las matan causando inflamación y haciendo que se liberen una vez más estas enzimas tan poderosas digestivas. Y número tres, son medicamentos que pueden llevar a que metabólicamente estemos diferentes y el páncreas se inflame por exceso de triglicéridos, calcio o problemas de coagulación. Entonces, aunque aquí no vamos a ver todos los medicamentos que pueden causar pancreatitis, vamos a ver los seis más comunes o más reconocidos que pueden llevar a esta complicación y van a pertenecer al grupo de antihipertensivos, medicamentos hormonales, estatinas, antimicrobianos, antidiabéticos y ácido palproico. Y aquí tenemos, por supuesto, un par de antiepilépticos más. Primero, los antihipertensivos. Dentro de los antihipertensivos, dos grandes grupos que van a causar justamente pancreatitis son los IECA, es decir, el captopril, enalapril y ramipril, por supuesto, usados para bajar la presión arterial y se cree que pueden causar edema directo del páncreas, así como causan edema de algunos otros tejidos. Y en segundo lugar, los diuréticos y particularmente los diuréticos tiacídicos, ya que incrementan el calcio en sangre porque inhiben la eliminación de calcio por riñón y eso ya sabemos que puede llevar, en algunos casos muy particulares, a una pancreatitis. Tendremos aquí la hidroclortiacida y la clortalidona como ejemplos clásicos. Aquí también es importante mencionar, estos no son eventos adversos comunes. Es bastante raro que se presente pancreatitis asociadas a cualquiera de los medicamentos que vamos a mencionar. Sin embargo, puede llegar a suceder. Entonces, tenemos que estar pendientes en caso de que un paciente desarrolle pancreatitis mientras está tomando algunos de estos medicamentos y no se sepa o no lo identifiquen los médicos que están tratando el caso. Luego tenemos los hormonales y las estatinas. Dentro de los hormonales tenemos medicamentos que incrementan principalmente triglicéridos y estos son, por supuesto, los anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal. De nuevo, es una complicación bastante rara de esta terapia, pero puede llegar a pasar. Además de que alteran la capacidad de coagulación, puede causar trombos y, de nuevo, alteraciones en el páncreas asociadas a estos trombos. Y del otro lado tenemos las estatinas que, ya sabemos, en casos bastante raros también pueden causar daño o afección del hígado. Y también hay reportes de pancreatitis. Y aquí tenemos la pravastatina, torvastatina, simvastatina y rosuvastatina utilizadas para la disminución del colesterol en sangre y, por lo tanto, para prevenir infartos al corazón, que, por supuesto, es otra patología extremadamente grave. Luego tenemos algunos antimicrobianos que se han asociado o hay reportes de pancreatitis mientras se están consumiendo. De los reportes más frecuentes y de todos los medicamentos de la lista, probablemente los que más se asocian con pancreatitis, son los antirretroviral, especialmente la terapia conocida como terapia de gran actividad, heart en inglés. Y dentro de todos estos fármacos, los inhibidores de proteasas son los que más frecuentemente se asocian con pancreatitis. Además tenemos las tetraciclinas, bueno, los antirretrovirales se cree que es por directamente una toxicidad a las células del páncreas. Luego las tetraciclinas, por supuesto antibióticos no muy utilizados ya por la gran frecuencia de eventos adversos. Pero todavía por ahí se pueden llegar a utilizar. Y aquí tenemos que lo causa o la causa de pancreatitis son alteraciones en el calcio. Luego tenemos interferones y ribavirina muy utilizado para otras infecciones virales como algunas hepatitis, pero también incluso se usa para algunos tipos de cáncer y algunas enfermedades autoinmunológicas. Todos estos van a causar, los interferones y la ribavirina pueden causar directamente daño a las células del páncreas, las sulfas y los macróleos finalmente. Una vez más, sulfas y macróleos va a ser bastante, bastante raro que suceda, pero hay reportes de que esto puede llegar a pasar. Y finalmente tenemos los antiepilépticos, de los cuales el más reportado y en el que se entiende más la relación es el ácido valproico, aunque también el topiramato tiene algunos reportes de toxicidad al páncreas y por lo tanto de pancreatitis aguda. Entonces, con cualquiera de los medicamentos mencionados podemos llegar a tener algunos de estos eventos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, por supuesto, evaluar antecedentes y riesgos de pancreatitis. En un paciente que ya ha tenido varias pancreatitis agudas o que tiene pancreatitis crónica, idealmente ser muy cuidadoso con estos medicamentos o no prescribirlos si es que podemos evitarlos. O número dos, si el paciente ya lo estaba tomando y debuta con una pancreatitis, considerar cambiar el medicamento de ser posible. Los factores de riesgo van a ser mucho más importantes, por ejemplo, las piedras en la vesícula o el consumo de alcohol. Sin embargo, vamos a tratar en estos pacientes de reducir todos los riesgos posibles. Entonces, si está tomando alguno de estos medicamentos, también tenemos que ser precavidos con eso. Y finalmente, considerar profilaxis de pancreatitis. Una vez más, si tengo un paciente, por ejemplo, que tiene que recibir la terapia antirretroviral de gran actividad, no lo puedo cambiar fácilmente y ya tuvo una pancreatitis, entonces tal vez quitar la vesícula, ser más cuidadoso todavía con el consumo de alcohol y con algunos otros factores de riesgo. Esta profilaxis también nos va a ayudar mucho a reducir el riesgo que tenemos de pancreatitis. Básicamente, esta es la información. Espero les sirva mucho para entender en qué circunstancias sí y en cuáles no los medicamentos se están asociando con pancreatitis aguda en nuestros pacientes. Antes de irme, quisiera dedicarle a este video a algunos de los miembros del canal que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares y nos ayudan a hacer este tipo de investigaciones y compartirlas de manera gratuita con todos los demás. Este video se lo quiero compartir. Muchísimas gracias y les dejo por supuesto también la referencia para que puedan estudiar mucho más de este evento adverso que aunque es bastante raro, es también bastante grave y tenemos que conocer. Ahora sí, esto sería todo y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.